Hola, mi nombre es Mavir Solano Triana y gané el concurso Look Sison de Costa Rica, lo que me dio el honor de representar a Costa Rica en el Look Sison Tour junto a los ganadores de los otros 12 países en la Ciudad de México. Les cuento que llegué hasta esta etapa del concurso por esfuerzo y determinación, pero esta es la parte final y en esta etapa ya no depende solo de mí, sino del apoyo que todos ustedes me ven votando por mí para convertirme en la chica Look Sison Internacional. Las votaciones empiezan este miércoles 9 de marzo, así que por favor síganme en mis redes sociales, tengo muchos regalitos para dar entre las personas que voten por mí desde el día 1 y también voy a estar explicando cómo votar paso a paso cuando habrán las votaciones, así que por favor apóyenme mucho, síganme, esto es como un sueño hecho realidad. Muchas gracias por ver este video, pura vida, chao.